Bueno amigas, lo que vamos a necesitar para preparar este acondicionador o rince casero muy nutritivo es media taza de arroz, tres cucharadas de avena en hojuelas, una cucharada de canela molida, dos cucharadas de aceite de coco y tres cápsulas de vitamina E. Listo, vamos a necesitar dos tazas de agua, vamos a poner aquí las dos tazas de agua. El agua puede ser que más yoguito pongamos un poquito más, depende de la absorción de nuestro arroz y de nuestra avena, cómo se vaya desenvolviendo en este proceso. Bueno, vamos a poner la media taza de arroz aquí. Y vamos a dejar que empiece a cocinarse a fuego medio, ¿ok? Este arroz lo vamos a dejar aquí hasta que se cocine, ¿ok? Mientras tanto, por ratito le vamos a estar dando la vuelta a fuego medio. ¿Listo? Bueno amigas, miren, cuando la arroz ya tenga esta textura así de medio cocinado, entonces vamos a añadir aquí las tres cucharadas soperas de avena. Tres cucharadas soperas de avena. Vamos a revolver y vamos a añadir también la canela. Es muy buena, nos va a ayudar muchísimo, como amigas la canela, pero si tú tienes algún tipo de alergia a la canela, no la pongas. Entonces seguimos revolviendo de esta manera. Y vamos a añadir aquí una taza de agua más. Entonces mezclamos y vamos a esperar a que la avena se hidrate y bote todo su olvidón, toda su lechecita, y a que esto se espese un poco más. En unos 5 o 7 minutos tenemos que esperar sin despegarnos de aquí porque no queremos que se nos pegue o se nos ahume, se nos queme. Y luego vamos con el siguiente paso. Bueno, amigas, miren, esto ya está. Tiene que tener esta textura, está de esta manera, así cocinado todo, el arroz, la avena y la canela. Bueno, que nos quede así un poco sopudito. Listo, entonces vamos a apagar esto. Y lo vamos a llevar nuevamente a la mesa. Bueno, amigas, esto ya está listo. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner todo en el vaso de la licuadora y vamos a licuar. Listo. Y le vamos a licuar con una media taza de agua más. ¿Ok? Entonces le voy a agregar la media taza de agua y la voy a llevar a licuar. Bueno, amigas, observen. Yo ya lo licué más o menos por unos 5 minutos ya. A mí me quedó de esta manera. Si a ustedes les queda más espesa, entonces no duden y pónganle un poco más de agua. Ok. Este es el momento donde vamos a añadir las vitaminas E. Nuestras cápsulas, yo les dije que voy a poner 3. Estas me salieron así, color blanquitas, pero ahí en transparente que también las he usado. No hay ningún problema, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando ya tengamos la vitamina E ahí, vamos a licuar por unos 5 segundos, solo para que se integre nuevamente todo. Chicas, esto ya está licuado. Chicas, listo. Esto ya está licuado con la vitamina E. Ahora, lo que vamos a hacer es conseguirnos, si usted tiene unas medias panties de estas de nylon, limpias o unas nuevitas que no haya usado. Entonces, las vamos a coger y las vamos a cortar porque con esto vamos a cernir un sonador para que no nos salga, pero absolutamente, ni un grumito. ¿Ok? Entonces, las vamos a poner en un recipiente que tú te acomodes y las vamos a poner ahí. De esta manera. ¿Ok? Así. Listo. Entonces, vamos a poner nuestra mezcla. Vamos a hacerlo de a poco. ¿Ok? Porque esto todavía está un poco caliente. Amigas, para cernir la segunda parte de mi acondicionador, tuve que poner la otra media, porque la otra se me hizo chupadita, así. Entonces, ya tuve que coger la otra. Bueno, y vamos a... La primera parte que lo hice estaba súper, súper caliente. Entonces, vamos a exprimir así. Ahí sí va a quedar súper bien cernido y no nos va a quedar ningún grumito de avena ni de arroz. Perfecto. Entonces, así. Listo, amigas. Entonces, en este momento vamos a poner las dos cucharadas de aceite de coco. Va a aportar mucha hidratación a nuestro cabello. Si tienes el cabello graso, entonces no le pongas aceite de coco. Ponle una sola cucharada de aceite de argán. Ok. Y vamos a mover. Sí. El aceite de coco yo se lo añado cuando esto ya esté casi frío, tibio. ¿Por qué? Porque si se lo pongo caliente es como que el aceite se va a cocinar y ya las propiedades de nuestro aceite de coco se van a... Ahí. Listo, amigas. Yo tengo este atomizador que lo compré especialmente porque sabía que iba a ser este acondicionador. Pero si ustedes no tienen, lo pueden poner en una especie de tarrinita así con su tapita o en un envase de cristal o de vidrio, como ustedes quieran. Bueno, para vaciar esto creo que voy a necesitar el embudo. Bueno, amigas, ya lo encontré. Ahora sí sigamos. Mire la textura de nuestro acondicionador, amigas. Es como un acondicionador comercial común y corriente, solo que tiene muchas más propiedades. Es natural, no va a dañar tu cabello porque no tiene sales minerales, tampoco tiene perfumes ni colorantes. Así que chicas, háganlo en su casa. Está muy fácil de hacerlo y con los ingredientes que tengas en tu casa, ¿ok? De esa porción de los ingredientes que yo le di me salió toda esta cantidad y lo de acá lo voy a poner en otro envase, ¿ok? En base de plástico, que es donde vienen los gels. Bueno, entonces cuando ya tengan un gel y se les acabe, no lo vayan a botar porque queda perfecto para nuestro acondicionador. Listo. Este acondicionador es súper bueno y es precisamente a quien va a ayudar es a las personas que tengan el cabello súper finito, que lo tengan así como bien, bien finito. Esto le va a hacer, le va a dar un grosor a tu hebra de cabello y también nos va a dar muchísimo volumen y luminosidad. Lo va a poner suave. Por ejemplo, mi cabello es bien fino. Entonces con este acondicionador va a ayudar a que las hebras de mi cabello se hagan más gruesas y más fuertes. Bueno, yo les voy a dar una demostración cómo se usa. Me voy a bañar solo con shampoo y ya vengo para ponerme el acondicionador. Bueno, amigas, yo ya me lavé mi cabello normal como me lo lavo con shampoo. No me he puesto ningún tipo de acondicionador, por eso todavía está como un poquito enredadito. Bueno, lo que les quiero mostrar es la textura de este acondicionador. Me salió este botecito y este de acá, los dos. Quiero que lo vengan cómo es. Miren. Muy suave, muy manejable como un acondicionador común y corriente. Listo. Voy a desenredar un poco mi cabello para poderme poner mi acondicionador. Este acondicionador lo vas a usar normal como cuando tú te bañas normal, como cualquier otro acondicionador. Te enjabones tu cabello, te enjuagas y luego viene el paso del acondicionador. Es lo que vamos a hacer con este acondicionador normal. Ok, chicas. Entonces, lo puedes aplicar también como una mascarilla capilar o como un tratamiento capilar. Lo dejas ahí actuar por unos minutos y luego lo puedes enjuagar o si no lo puedes ponerte como un acondicionador y enjuagarlo enseguida. Ok. Yo lo voy a dejar actuar por unos minutos en mi cabello. Amiga, súper suave y tiene ese olor a canela riquísimo. Me encanta. Chicas, este tratamiento es buenísimo para las personas que tienen el cabello súper fino porque les va a dar ese grosor que queremos. Lo va a fortalecer, le va a dar suavidad, le va a dar brillo, va a fortalecer nuestro cuero cabelludo. Eso es lo que hace la abeja. Y el arroz, por lo consiguiente, tiene muchísimas propiedades, aparte que tiene vitamina A, vitamina E y vitamina B. Así que, chicas, aplíquenselo, bañense con esto, no estén gastando plata en esos acondicionadores pudiéndolo hacer en tu casa. Bueno, me lo voy a poner en todo mi cabello. ¿Ok? Yo casi ya termino de aplicar mi acondicionador en mi cabello. Chicas, una última recomendación que quería hacerle acerca de mi acondicionador natural casero de avena con arroz. Es que lo sientan muy bien para que no les salgan esos grumitos y se les quede como arroz. Sientanlo muy bien, así como yo sermí el mío que está súper chévere, súper bonito. Bueno, amiga, esto yo me lo voy a dejar un rato. Como crema de peinado, me lo voy a dejar en mi cabello porque me encantó su aroma, su olor. Y me deja mi cabello súper suavecito, súper, súper suavecito, como cualquier acondicionador normal, común y corriente. Y con ese olorcito a canela. Ya, cuando se me seque el cabello, regreso para que me vean cómo me quedó. ¿Ok? Chicas, ya regresé nuevamente. Ya mi cabello se secó por completo. Está seco. Lo dejé actuar como un tratamiento capilar. Lo dejé por 20 minutos hasta que se secó. Ahorita lo voy y lo enjuago como un acondicionador normal. Bueno, chicas, espero les haya gustado mucho este video. Háganlo. Espero que les sirva mucho. Yo me lo dejé así porque quiero absorber todos los beneficios de la avena, el arroz, de todo lo que le puse. Chicas, háganlo. Está súper fácil y muy económico. Así que, chicas, háganlo en su casita. Cuídense mucho y ¡chao!